Come on Mr. Fallon, rock it open if you please Sacamos los aspectos positivos en comparación a lo negativo Y lo positivo son inconmensurables, son algo, oye, enorme Ahorita mencionaba alguno de las ventajas Mencionaba en primer lugar que va a ayudar a alguna de las industrias Que nosotros tenemos aquí en nuestro país, que ayudan a nuestra economía El turismo, siempre pongo el mismo ejemplo de que muchos turistas entran por el este del país Punta Cana, Chabón y demás, entran por ahí en avión o en crucero y se van por ahí mismo No conocen el resto del país porque no hay un transporte así tan fácil Como para poder moverse por el resto del territorio nacional De forma así tan, digamos que simple, tan cómoda Hasta para nosotros que somos nacionales dominicanos Se nos hace medio incómodo movernos a veces sin un vehículo particular En ciertas zonas de nuestro país Imagínate un turista Entonces todos esos turistas que entraron por Punta Cana Imagínate que puedan estar en Santo Domingo en cuestión de una hora Ahí pueden entrar a la ciudad colonial, pueden comer en distintos restaurantes Ocupar hoteles aquí en la capital Moverse, conocer más puntos que la Plaza de la Bandera, que el Faro a Colón Imagínate todos los atractivos que tenga Santo Domingo Lo mismo Santiago Todos los atractivos que tiene la ciudad de Santiago Que esa persona luego de Santo Domingo pueda llegar otra hora más en tren y ya esté en Santiago O si quiere conocer algún otro pueblo del interior Hacer otro tipo de turismo Que no sea solo turismo de playa y de monumentos Sino que quiera hacer turismo ya tipo camping Y pueda irse por ejemplo a La Vega Y meterse para una montaña de por allá A un camping que quede por allá O sea, nada más en el turismo Es eso Otro punto entonces Estos trenes también son de carga No es solo mover pasajeros Sino pasajeros y carga Sacar muchísimas patanas Que aparte de contaminar muchísimo Están en la calle Ocupando espacio Causando en cierto momento Embotellamientos Accidentes Llevándose cable Porque estamos conscientes Que hay ciertos camiones tan grandes Que suelen chocar a veces Con ciertos Digamos que objetos Que se encuentran en la calle Entonces todos esos fulgones Que mueven decenas y decenas de camiones Al día Viene un tren En un solo convoy Le monta 60 vagones de carga Ahí tú tienes En un solo tren Una o dos locomotoras Moviendo lo que es 60 patanas Y más rápido Y sin contaminar Así que Esos productos Aparte de que llegan más rápido Y sin contaminar el medio ambiente Tú vas a poder comer Un plátano Que esta mañana Estuvo siendo cortado En Atomayor Y tú te lo estás comiendo Ahora mismo En Villa Altagracia Al productor le llegó barato Llegó sin contaminar Llegó sin dañar La infraestructura vehicular Que también Esos camiones pesados Suelen romper En ciertos puntos La infraestructura vial De nuestro país Que lastimosamente No es la mejor Ni es la que más rápido Se repara Ahí ya tenemos entonces El factor turismo Y factor agropecuario Vamos a hablar entonces De los accidentes Ya que estamos hablando De la carretera En un tren Que te tiene a ti 300 pasajeros Digamos tú Que si los trenes Salgan cada 5 minutos Esos 300 pasajeros Significan 6 u 8 guaguas Grandes Que ya no están En la carretera Corriendo Donde Aparte de ocupar Espacio y contaminar También Aparecen accidentes En la zona turística También Que de vez en cuando Suelen ocurrir Bochornosos Accidentes Con turistas Algo que No nos deja bien Ante el mundo Cuando nosotros somos Un país Que vive de esto Entonces Esas 300 personas Que tienen el tren Tú la pones cada una En un automóvil Y son 300 automóviles Y 300 automóviles En una autopista Es muchísimo Tú lo pones De 2 en 2 Son 150 automóviles Y también es mucho Lo pones de 3 en 3 Como sea Sigue siendo mucho Entonces Tú lo pones Que se muevan Esas 300 personas 300 automóviles menos O 150 automóviles menos Que pasan por ahí Cada 5 minutos Y a gran velocidad Y llegan hasta más rápido Que el que se fue En su carro particular Porque ese tren Por ahí No tiene ni obstáculos Ni frenos Entonces La ventaja económica Todas estas obras Van a necesitar Muchísimos Empleados Siempre y cuando Se usen empleados Dominicanos Constructores dominicanos Van a hacer mucho uso De profesionales dominicanos Que es una queja Que nosotros los jóvenes La alzamos al cielo Que a veces No hacemos licenciado A veces no hacemos ingeniero Y pues no hay mucho Que hacer Porque es algo difícil Pero todas estas obras Donde se van a necesitar Infinidad de ingenieros Infinidad de arquitectos Infinidad de agrimensor Pues aparte de La industria local La industria de materiales De construcción La industria Que tiene maquinaria De construcción Lo material O sea Eso es dinamismo Todas estas obras Se construyen con dinero Y si ese dinero Cae en empresas dominicanas De aquí mismo Eso es dinamismo Y comida que llega A casas dominicanas Trabajadores dominicanos Que están trabajando ahí Construyendo ese tren Entonces también Más comida Más empleo Más oportunidad Que llegan Factor ambiental También Se tiene un medio eléctrico Que si se construye Una fuente renovable Para alimentar estos medios Son trenes eléctricos En vez de estar Consumiendo combustible Que los combustibles suben Generalmente van en alza Más en este país Que los combustibles Parecen que nunca bajan Y pues si no somos Dependientes de eso Y nuestro país Se puede mover Con un medio eléctrico Que no está contaminando No está funcionando Con combustibles fósiles Que son caros Oh Me mencionaba Hace un momento Y yo Y empresas Ares En que está Ya tienen fecha Era lo que yo mencionaba Ahorita Que tal parece Que no tienen mucho apoyo De allá Lo van a llevar A la cámara de diputados Para que ellos lo conozcan Y para que den El visto bueno Porque es un proyecto Que por ejemplo yo Que tengo este canal Dedicado a hablar De transporte Yo apoyo al 100% Y ojalá no comiencen Una ni dos líneas Al mismo tiempo No que comience La 7 o la 8 Que tienen En total Y tengan este sistema Ferroviario a nivel nacional Y si lo terminan De aquí a 10 años Y están todas las rutas A la vez Uff Yo contento No sé ustedes Pero lastimosamente Así como pasa Aquí en la ciudad De Santo Domingo Como pasa en Santiago Cuando se construye Metro Monorriel Teleférico Corredores Hay personas Y grupos de personas Que lastimosamente No se ven beneficiados Con estos medios Y pues Tienen voz Tienen voto Tienen personas poderosas En algunas posiciones Del gobierno Que no les conviene Que se caiga El transporte De pasajeros El transporte De carga Vía patanas El negocio De los carritos De las guaguas Todo eso Entonces Estos intereses Causan conflicto Y ese conflicto Se encuentra Lastimosamente De frente Con las intenciones De querer construir Estas rutas de tren Pero el hecho De que le conviene La gran mayoría De la población General A la economía nacional Y todos los aspectos Que aquí mencioné Pues es una realidad Pero bueno